¡A ver irme la gana! Tu me acostumbraste Todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Sutil llevaste a mí Como la tentación Llenada de inquieto Mi corazón Yo no conseguía Como ser querida El tonto raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto a ver Que me olvidaste Y por qué no me enseñaste Como sentiré Sin ti Por eso me pregunto a ver ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste? Cómo se vive Cómo se vive Sin ti Cómo se vive Cómo se vive Cómo se vive Porque el tonto de las sombras En el tribro amor De luz Por el viento de gaviotas supe que allí estarás tú Despidiendo últimamente todo lo que sucedió Hoy saludo mi presente justo de ser dulce adiós Voy a navegar en tu puerto azul Quisiera saber de dónde vienes tú Y vamos a llenar que el tiempo aleve Nuestros recuerdos en los mares Y esta soledad tan profunda Que en el canto de las olas le quisiera sumergir Embriagándome en su aroma a algo nuevo descubrir Voy a navegar en tu puerto azul Quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a llenar que el tiempo aleve Nuestros recuerdos en los mares Y esta soledad tan profunda Y esta soledad Y esta soledad Y me canta el mar, una polvera de soledad Y me canta el mar, que ando sola con soledad Soledad Soledad